Sí, una felicidad enorme y más que todo porque también la final fue un clásico. El año pasado se nos dio clásico, ganamos la final y este año igual, se nos dio clásico la final y la volvimos a ganar. Bueno, ¿cómo notaron este campeonato con respecto al anterior? ¿Fue más duro? Obviamente más equipos también participaron. Sí, fue un poco más duro ya que también había más equipos. El año pasado hubo unos 10 equipos y este año ya había 18. Mucho, mucho más lindo y bueno, igual la pasamos bien los dos años. Bueno, se llevan la Copa Challenge precisamente dos años consecutivos. El año que viene también invitados a defender el título. Sí, otra vez invitados. Gracias a Dios la Copa ya queda en casa. Eso es lo que más queríamos. El equipo es prácticamente el mismo que el año pasado. Cambian en las dos chicas, Claribel y Luisina, porque Magalí y Luján no vinieron. Y se suma Nacho en varones, Ignacio Concari. El resto es el mismo plantel que el año pasado. Bueno, ¿cómo hacen? ¿Ustedes van entrenando durante todo el año? ¿Juegan torneos? ¿Cómo es el entrenamiento para mantenerse y llegar bien a este torneo? Sí, entrenamos durante todo el año. O sea, no siempre estamos todos. Por ejemplo, antes de venir acá fue un torneo que organizó el Club Bell. Como para ya entrar un poquito más en calor. Y bueno, nos vinimos acá más confiados. ¿Y durante el año tienen torneos de volei? ¿Sí? ¿Forman parte de una liga? Algo así. Sí, formamos parte de una liga, pero mujeres y varones separados. O sea, varones no hay liga. Las mujeres sí jugamos, los varones no. Pero bueno, mixto no hay liga. Bueno, esto les sirve mucho a las mujeres, ¿no? ¿Por qué se enfrentan con hombres y reciben remates bastante áspero, no? Sí, sí. La verdad que para jugar mixto, las chicas que juegan se la tienen que aguantar. O sea, no viene cualquiera a jugar un mixto sabiendo que los varones tienen mucho más potencia y fuerza que nosotros. Pero bueno, es lo más lindo que pueda haber para mí. A mí me encanta. ¿Cómo pasa la estadía aquí en el club? Bien, por lo menos nos atendieron bien. No pudimos usar la pileta ya que estuvimos jugando mucho y el día no se prestó. Pero en lo demás la atención, muy bien. Bueno, muchas gracias y éxito para lo que se vio. Bueno, muchísimas gracias. Agradecerle al Club Sporting por habernos invitado nuevamente. Por el premio hermoso, las copas, todo. Y esperemos volver el año que viene. Sí, por suerte se nos dio. Lo veníamos a buscar, lo pensamos, lo soñamos. Así que se nos concreto. Buenísimos. Bueno, otra vez un clásico. Precisamente con Matienzo, como en la final del año pasado. ¿Pensaban que podían llegar los mismos equipos a la final? Mirá, a medida que pasa el torneo, uno va viendo a los otros equipos y tiene unos candidatos para ir viendo. Pero al momento de los cruces y el cansancio, este juego era una mala pasada. Todo puede ser. Queríamos llegar a la final y si era con el trico, mejor. ¿Hubo algún partido que quizá fue más duro de todos los que enfrentaron? El más duro creo que fue el que jugamos 7 y media de la mañana, pero era por el cansancio. Porque no pudimos dormir, o se dormía incómodo, porque es así el torneo. Pero el cuerpo te pasa factura. Ya tenemos un par de años arriba. Que bueno, hay que saber manejarlos. Pero creo que ese partido, en la final, tuvo su condimento especial. Hay que llegar bien físicamente, ¿no? Por ese tema. Son 24 horas a full de volei y el físico te pasa factura al final, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Además, el año pasado tuvimos la suerte de que hubo un poco de sol y nos metiéramos a la pileta como que para relajar un poco. Este año se complicó bastante, pero bueno, tuvimos bastantes tiempos ociosos para descansar o estar tranquilos, compartir con el equipo, charlar. Que eso es lo que se rescata de San Martín. Que es una gran, gran familia. Si habrás visto en el partido, vinieron mis viejos, los viejos del equipo. Que eso es San Martín. Es una gran familia, es un equipo. No son jugadores, es un equipo que tiene mucho de lo que tienen que tener. Eso se demuestra en la cancha. ¿Muchos años que vienen jugando juntos, que se mantiene más o menos el mismo plantel? Mira, siempre hablamos las mismas historias. Tenemos a varios jugadores que hace años que vienen, que cuentan que siempre que en las 24 horas antes había 40 equipos de San Juan, Pergamino, de todos lados. Bueno, claramente por los costos y demás se fue reduciendo a muchos menos equipos. Pero bueno, y nunca se le dio a San Martín salir campeón. Siempre llegaban a las semis, siempre llegaban a la final. Pero bueno, con sus jugadores, siempre con sus jugadores y sus jugadoras. Llegaba a la final, llegaban en buenas instancias, pero nunca se le había dado a la copa. Nosotros nos ofrecieron el año pasado y nos pusimos a entrenar ahí como sobre la marcha. Y este también, te comentaba antes Ruth, que en varones está bastante decaído el volei. Hoy no vienen camadas más jóvenes, nosotros estamos medio laburando, estudiando algunos o se van a estudiar en otros lados. Es complicado armar un grupo, pero bueno, cuando se hace una cosa que es mucha pasión, como es el volei para uno, se buscan los horarios, los días, no hay problema. Bueno, el compromiso de defender el título el año que viene también. Sí, por supuesto, este año era para ganarse y llevarse a casa la Challenger, pero el año que viene seguramente vamos a venir. Bueno, muchas gracias, Isol. Gracias a usted y gracias al Club Deporting por invitarnos. ¡Gracias!